hola amigos de youtube yo soy elizrede y hoy les traigo un nuevo vídeo pero bastante diferente los accidentes más dramáticos durante los rodajes de películas cuán seguras son las grabaciones en la industria del cine el incidente fatal que involucró al actor alec Baldwin en el rodaje de la película rost que terminó con la vida de la directora de fotografía alina hutchin se suma la extensa lista de los accidentes más dramáticos durante los rodajes de película algunos de los cuales han terminado con la muerte de actores o miembro del equipo de grabación hutchin falleció como consecuencia del disparo en el hospital de la universidad de nuevo méxico en abulquerques hasta donde fue transportar en helicóptero mientras el director de la película joel sousa también resultó herido aunque sin riesgo vital vamos con el top de esos accidentes más dramáticos top home de 1986 en septiembre de 1985 durante la grabación de top home la película que lanzó al estrellado a tom croise el piloto de acrobacias artes short debía realizar el trabajo de cámara de envuelo con un avión sin embargo schul perdió el control del aparato que terminó estrellado frente a la costa sur de california cerca de carl's back me un dólar mystery de 1987 el actor y especialista de acción dad robinson murió en un accidente de motocicleta tras realizar una acrobacia durante la grabación de la comedia million dollar mystery robinson condujo su motocicleta más allá del punto de frenado de una curva y cayó en un acantilado en el gran cañón robinson fue conocido en los ochentas por sus saltos desde la torre cn de toronto veo que tomaste tu decisión de chrome también conocido como el cuervo de 1993 con 28 años el actor y artista marcial estadounidense brandon lee murió en marzo de 1993 tras recibir disparos durante la grabación de la película de chrome en la escena lee ingresó al departamento donde se encontraba un par de matones violando a su novia y uno de ellos le apunta con una pistola magnum el arma debía disparar balas de fogueo pero contenía una real que terminó con la vida del protagonista como consecuencia de una hemorragia las investigaciones policiales no lograron establecer responsabilidades de apol 2 de 2017 la doble de riesgo joyce j harris murió durante el rodaje de de apol 2 la película protagonizada por ryan reynolds durante el rodaje harris perdió el control de una motocicleta al doblar una esquina y se estrelló contra una ventana en la planta baja de un edificio rápido y furioso 9 de 2019 el británico joe bats el doble del actor vin diesel terminó en coma inducido en julio de 2019 debido a una grave elección en su cabeza tras sufrir una caída de nueve metros durante el rodaje de rápidos y furioso 9 durante la grabación en los estudios warner bros en libidins head for share el especialista debía saltar desde un balcón usando cables de seguridad pero estos fallaron y fueron incapaces de evitar que cayera el suelo eso fue todo amigos la verdad me quedé sorprendida con algunas de los accidentes de cada película espero que le haya gustado este vídeo adiós y Gracias por ver el video.